Tiene un hobby profesional con tu estima ruba. Alfredo Colman está un día con tu estima ruba. Y tiene su contrato a base de L&T. Esta cuenta para Anthony Nuskin, esta cuenta para Tom Royer, esta cuenta para tu director. Ahora, en realidad esta reflexión tipo pregunta está válida. En un dado momento, todos los profesionales, con tu trabajo en la vena de gobierno, está haciendo el sacrificio ahí. Mientras que en el sector privado, no lo puede ganar. Y lo que pierde es el poder corporal y el poder local que es capaz de las empresas. Por lo tanto, todos los trabajadores de la web no están orgullosos de él. Pero hay tu reflexión. Con los profesionales, vamos a contestar la pregunta de alguien venidero. Si está justo, vamos a contestar. Tiene un buen profesional de normativa aquí. Pero de manera que tú sabes, Marco, sé que durante la COVID-19 y la recuperación, hay una exigencia de la comunidad. Pero a la vez, L&T no había una prueba de que Aruba nos trabaja con amor patrio, con amor para empresas, con amor para Aruba, con amor para los pueblos. Y a pesar de que hay una exigencia de L&T y los profesionales, no había una iniciativa de Aruba. No, había una exigencia de Holanda. Pero llega el momento, ahora que según nos está recuperando, la pregunta está válida para nosotros, me pregunta con quizás, me deseja cambiar de L&T. Me gustaría hacer una pregunta que nos vamos a contestar de la luna del año venidero.